Yo ya no tengo palabras. Quería quedarme con lo que ella ha dicho. Cuando tienen un problema ante una persona que genera una situación de víctima, dice, lo primero que pensamos es tranquilizaros y vamos a pensar en no sé qué. Yo creo que con tranquilizaros ya es suficiente. Es decir, tenéis que abordar las situaciones sin manifestar vuestra propia ansiedad. Porque si estáis ansiosos, artefactáis todo lo que hacéis. Y cuando uno está en esta situación, lo que ocurre es que normalmente está más pendiente de cómo lo hago, a quién necesita la víctima. Lo segundo, cuando ella estaba aquí poniéndome por las nubes, pues en un momento determinado yo me he aproximado a ella porque sabía que os iba a reír. El sentido del humor es fundamental porque el sentido del humor, digamos, que atenúa tensiones, genera… Yo voy a hablar ahora también de ese tema y tenéis que coger siempre todo lo que procure hacer que emerja el sentido del humor, tanto en vosotros como en la persona a la que tratáis, porque eso permite otro tipo de relación y permite resetear la cabeza. Cuando reís no pensáis en nada. Dicho esto, cuando me propusieron lo de las capacidades resilientes, pues pensé, debe estar de moda, porque en Olvido me han propuesto lo mismo. Y entonces, a mí no me gusta esquematizar mucho las cosas y también sé que hay cantidad… Os aconsejo que lo hagáis. En Internet si os metéis, por ejemplo, para buscar cosas acerca resiliencia, test, pruebas, tal, tal, tenéis 40.000, las que queráis. Y os van a hablar de Calhoun, os van a hablar de Tedeschi, de Lazarus, Follman, Víctor Flank, os van a hablar de Eric Fromm, y os van a hablar de mucha gente. Yo no voy a hablar de ninguno de ellos y lo digo con el máximo respeto, porque creo que todo eso lo podéis adquirir simplemente metiéndolos en Internet. Yo lo que voy a hacer hoy es hablar de lo que nos enseñan los pacientes. Como vosotros sabéis, mi trabajo es muy específico. Creo que hay una distancia con el vuestro en que… Bueno, yo no trabajo con menores infractores. Pero trabajo con víctimas. El concepto víctima es extrapolable a mucha gente simplemente cuando se le caen los palos del sombrajo, es decir, cuando pierden su trayectoria vital. La vida les da un palo y los echa fuera. Puede ser desde un infarto de miocardio, puede ser una agresión, puede ser un atentado terrorista, o puede ser cualquier otro tipo de incidencia que rompe nuestro devenir en nuestra trayectoria. Entonces, yo quiero hablar de los aspectos a considerar y qué factores hay implicados en la situación traumática. Tengo incluso hasta un PowerPoint que me dio ayer una paciente para que os lo dijera. Una paciente que algunos de los que estuvieron en el curso conocéis y de la cual vamos a hablar al final de todo esto, porque creo que es el ejercicio de resiliencia mayor que yo he conocido en mi historia profesional. Y creo que es un ejemplo fundamental para entender esto. El último curso que yo di sobre esta historia, ella me pidió ir al curso y yo la cedí en la última hora del curso. La dio ella sin decir nada a nadie ni por qué estaba allí y la gente preguntaba y hacía lo que consideraba oportuno. Y fue un curso súper valorado, lo aproveché gracias a ella, porque quien más sabe de trauma es quien lo padece. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, cuando estamos en una situación traumática... ¿Esto se oye bien así? Estoy sentado, estoy incomodísimo. Bueno, cuando estamos... ¿Así se oye? Bueno, cuando estamos en una situación traumática, esto vamos a ir muy rápido. Sabéis que hay una trayectoria vital, esa trayectoria vital se quiebra y hay una situación nueva y las propias sensaciones que despiertas son prioritarias. Nosotros nos vamos a centrar en qué percibe el paciente. Hay que estar siempre en el mundo del paciente, no lo que hemos aprendido en los libros. Entrar y salir del marco trauma. Entramos, salimos, ¿no? Nunca neguéis la posibilidad de hablar del trauma, por duro que sea, porque si no habláis del trauma no sois creíbles. Eso de, venga, mujer, que esto no es nada. Eso no sirve para nada. Al contrario, produce un rechazo. Hay que alternar los canales de comunicación y, además, tener en cuenta que las comunicaciones no solo son verbales. Lo que más transmite un ser humano siempre es lo que no dice, es no verbal. Y si no, sabéis perfectamente. Hay una expresión de mi mujer que a mí me llama especialmente la atención, cuando dice, no, no, yo no digo nada. Lo ha dicho todo. ¿Me explico? Bueno, la habréis oído muchas veces, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos canales para poder establecer una buena comunicación. Hay que centrarse en nuevos marcos sin huir del trauma. El trauma no le podemos dar la espalda nunca, ¿de acuerdo? Hay que cambiar la perspectiva del trauma, hay que hacer una reconstrucción personal dirigido siempre hacia un horizonte motivacional. Ya sabéis, quien encuentra los porqués, encuentra los cómo. Entonces, cuando hay una motivación, inmediatamente sacamos energías para tirar adelante. Y, sobre todo, hay que tener una idea muy clara. Tenemos que recuperar, hacer que el paciente recupere el poder, que recupere, insisto, el poder en su vida. Una de las cosas que nos ocurre cuando nos caemos de nuestra trayectoria es que perdemos totalmente el poder sobre nuestra vida. Probablemente el poder no lo tengamos nunca, ni el control, pero sí necesitamos la sensación de poder y la sensación de control. Bien, por tanto, aquí nos obliga a desarrollar mecanismos. Los mecanismos positivos, que se me ocurre llamarlos así, son los que yo he visto en mis pacientes. Esto no es científico, esto es solo experiencia, ¿de acuerdo? Es decir, los pacientes lo manifiestan así. Si no queréis copiar, me da igual, creo que sería bueno que no lo hicierais. Y yo os paso el PowerPoint después. Y además os voy a pasar también el PowerPoint todo junto de la APA, con lo que dice lo que es la resiliencia para ellos. A mí me parece muy encorsetado. A mí me gusta más lo que dicen mis pacientes. Lo primero, la identidad. Es decir, es una vivencia penetrante donde ya nada es igual. Si todo es pasado por alguna experiencia traumática en la vida, sabemos que las cosas cambian. Y de alguna manera, digamos que la clave estaría si me voy a quedar varado en el trauma o lo voy a utilizar como un elemento de aprendizaje para tener otro tipo de vida y probablemente para ampliar territorios. Posiblemente para valorar el día a día y pasar por la calle sin que te duela nada, que ya es bastante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mis pacientes de trasplante cardíaco, esto lo comento siempre, darían su vida, su honra, su dignidad y todo lo que tienen en el banco por un vaso de agua después del trasplante. No sé si habéis trabajado alguna vez con gente así. Porque la sed es tan espantosa que ni siquiera tener abierto el esternón es un problema para ellos. Es solo la sed, pero verdaderamente acuciante. Claro, yo me voy a mi casa, me bebo un vaso de agua, como hago todos los días, y ese vaso de agua me sabe distinto. Es que buena está el agua, es el problema que hay mucho y no lo valoramos. Bien, por tanto, aquí tenemos un proceso de experiencia y un factor de aprendizaje. Hay que tener conocimiento de la situación, pero previamente hay que trabajar la identidad. Hay gente que me ha preguntado muchas veces, oye, ¿qué tendríamos que hacer con esta gente con la que trabajamos? Lo primero, tener los deberes hechos. Eso está clarísimo. Es decir, nosotros, como seres humanos, vamos a entrar en interrelación con otro ser humano. Y si nosotros vamos con conflictos no resueltos o entramos en el trauma con un trauma que no tenemos resuelto nosotros, se va a reactivar, aunque no tenga la misma entidad de lo que está ocurriendo. Hay que tener conocimiento de la situación, utilizar nuevos recursos, y ahí tenemos que hacer una transformación desde programas, estrategia y objetivos. Ser víctima, de entrada, no puede formar nunca parte de las señas de identidad de nadie. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con las víctimas cuando se dedican a vivir de ser víctimas. Entonces, nuestras señas de identidad están conformadas con múltiples factores, el múltiple factorial y además unos factores, digamos, que interaccionan con otros, digamos, manteniendo un equilibrio entre todos ellos. Hay personas que tienen un agujero del tipo que está en la conformación de su personalidad y utilizan el victimismo como señas de identidad. Es que yo desde que pasó esto ya no he vuelto a ser el mismo. Pero si no eras el mismo antes tampoco. ¿Me explico? Entonces hay que procurar, pues claro, la rentabilidad, por ejemplo, si a alguien le dan una indemnización, esa se entiende. Pero digamos que los beneficios secundarios son demoledores, sobre todo cuando están sobredimensionados, y no me refiero a la parte económica, muchas otras cosas. El segundo es el conocimiento. Hay que mirar, una de las cosas más importantes cuando una persona está en esa situación que es muy habitual de qué está pasando, ¿no? Me decía, ahora mismo cuando tomando un café, comentaba yo a un paciente que tuvo una muerte súbita y entonces él decía que cómo se sentía tan mal. Le rescataron, me imagino, se había parado el corazón, pum, 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 lo rescata. Cómo se sentía tan mal y se me ocurrió decirle, pero vamos a ver, ¿tú cuántas veces estás muerto antes? Y claro, es que parece un chiste, pero no lo es. Es decir, pues si no te has muerto nunca, no tienes ni siquiera un esquema de cómo hacer eso. No, cómo se sobrevive y cómo se revive, ¿no? Y el hombre estaba, y yo tengo muchos pacientes, pues yo trabajo mucho en cardiología, de estos que les dicen, oye, que me han dicho que he tenido una muerte súbita, se lo dicen al cabo de 20 días cuando sale la enfermedad coronaria, pero a ver, ¿en qué esquema mental metemos eso? Por tanto, hay que orientar en el trauma, normalizando todo. Si lo normal es lo que estás haciendo, normal. Lo que es anormal es lo que te ha ocurrido. Evitar información innecesaria. En una situación traumática donde el sujeto tiene sus recursos desactivados, por ejemplo, no dar malas noticias, decirle, pues esto no es solo, además ha pasado tal cosa o tal otra, ¿de acuerdo? Eso hay que evitar, todo lo que sea negativo, todo lo que sea no deseado, o todo aquello que va a aportar mayor desorientación. Yo tengo un paciente que le trasplantaron el hígado, en el programa que tenemos de trasplante hepático, y la mujer, la hermana y la madre se pegaron una paliza en su habitación. Yo creo que eso, probablemente son tensiones, que son víctimas secundarias de la misma situación, probablemente esta gente, pues la propia tensión les hace cosas que tenían hiladas mal, pero claro, yo creo que al paciente hay que evitarle todo ese tipo de asuntos. Luego, os cuento real, ¿eh? O sea, ojalá fuera un chiste, ¿no? Entonces, hay que ocultar la información tangencial y atender las demandas, es decir, hay que tener un control de la información. Si nosotros tenemos que organizar la información de determinada manera, hay que evitar que informen elementos colaterales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando un paciente nuestro sale de la REA o de las UCI a la planta, tienen que salir con el conocimiento de todo lo que ha ocurrido. Han perdido a su mujer, ha pasado no sé qué, o lo que sea, ¿de acuerdo? Porque si no, alguien en la planta les puede informar simplemente diciendo oye, qué pena lo que te ha aburrido, que es el otro tema aburrido. Entonces, hay que informar en un contexto donde se van a hacer elementos de contención. Aquí, por tanto, el conocimiento que hay que tener en estas situaciones, el bagaje que tiene uno y las limitaciones, y de respecto a la situación, las pérdidas y los recursos. Siempre tenéis que hablar de lo que se pierde y lo que hay, o lo que se gana. El debe y el haber, y combinarlos, ¿de acuerdo? Y así se consigue la adaptación. La oposición tiene que ser activa. Es decir, hay que hacer que el sujeto que está en esta situación se haga preguntas, pero además que se responda, ¿no? Que uno conozca además sus límites, porque si generamos una serie de expectativas que sean inalcanzables, eso puede ser demoledor porque se añade un nuevo fracaso. Las transacciones, el modo de relacionarse con el mundo, y siempre una orientación al futuro, donde vamos incorporando los nuevos recursos que van apareciendo. Hay mucha gente que después de estas situaciones se sorprende por su valía. Jamás pensaban que iban a ser capaces de. La posición tiene que ser activa, lo de hacerse preguntas, responderse, tal, tal, y luego la toma de decisiones en función de esa posición activa, ¿no? Fijaros, nosotros empezamos siempre en el marco trauma. ¿Qué ha ocurrido? Inmediatamente pasamos al marco valores, esto lo explicábamos en el curso del que dimos, los que estuvisteis. Es decir, yo sigo hablando del trauma, pero te digo los valores, lo que tienes, tu bagaje personal, ¿no? Y luego hablas posibilidades, además de valores. Y cada vez, cuando ya metes valores en un sitio, ya digamos que esquinas un poco el trauma. Cuando metes posibilidades hay que esquinarlo mal, más porque todo no cabe. Y luego al final metemos proyectos, de tal manera que el trauma queda reducido a donde tenéis puesto en ese programa mental la muerte de vuestro abuelo, eso que os impactó tanto en su momento, que no lo vais a olvidar nunca, que os emociona de vez en cuando, pero que no lastra vuestra vida. ¿De acuerdo? Esa sería la clave, porque olvidar no tiene ningún fundamento. Uno no puede olvidar las situaciones traumáticas. Por tanto, la toma de decisión es hacer de la responsabilidad, potenciando siempre la responsabilidad y el protagonismo, potenciando ajustamientos y siempre todos los elementos de aprendizaje replicarlos. ¿De acuerdo? El manejo de la vulnerabilidad, pues fundamentalmente conocer los límites de una persona, ¿no? Evitar fantasías donde hay que tenemos todo, ya sabéis que son los demás, y si son muchos es en Asia, en África, hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Siempre funcionando con elementos de realidad y captando lo que es el poder real, no el poder imaginario. Utilizar energías productivas, hay que atenuar siempre la ideación perseverante, esa máquina, esa batidora que nos viene a todos de serie y que nos amarga la vida sistemáticamente, casi siempre cuando perdemos la sensación de control, con lo cual lo que hago es sufrir por cosas que no merecen la pena, ¿no? Pues el típico granito que te sale en el codo y entonces tú decides que puede ser un cáncer de codo y entonces te pasas toda una noche sufriendo por un cáncer que no tienes, pero el sufrimiento sí es real, ¿me explico? Como eso, cualquier otra historia. Entonces, hay que disfrutar de la trayectoria, pero para eso hay que llenarla de contenido. Yo a la gente que quiero, copiando a un poeta que tenéis aquí en Cataluña, lo que pasa es que nunca digo, digo que se me ha aburrido a mí, que queda mejor. Y eso de que te deseo que tengas suerte y un camino bien largo. Y yo añado además, y hacerlo ancho, bien largo no es muy largo, o hay vidas que no merecen la pena ser vividas, esa es una opinión. Yo trabajo en un hospital y os puedo garantizar que hay vidas que no merecen la pena ser vividas. Se prolongan únicamente para prolongar el sufrimiento, ¿de acuerdo? Es una opinión, insisto. Entonces, un poco de suerte viene bien, un camino bien largo también, y hacerlo ancho ya es cosa de uno, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tenemos que funcionar. A veces lo que hacemos es estrechar nuestro espacio. Bien, y aquí nos entramos en un tema que yo le doy muchas vueltas, el tema de la vulnerabilidad, y siempre me planteo si la vulnerabilidad es una debilidad o una fortaleza. Caras veo, esto es una trampa, ¿qué nos quiere decir? Esperará que contestemos. ¿Es vuestro diálogo interior? Siempre estamos con un diálogo interior. Este diálogo tiene que ser favorable a nosotros. Tened en cuenta, aunque estéis hablando con alguien, tenéis otra conversación donde os estáis contando, joder, este de qué va, este va de listo, este va de no sé qué, este me cae bien, me cae más, pum, pum, pum. ¿Es una debilidad o una fortaleza? Tened en cuenta que una víctima confronta su vulnerabilidad. ¿No? A ver, a ver, ¿qué te has atrevido a decir? Sí, que afronta su debilidad, que es una vez que la afronta. Afrontar su debilidad le hace más fuerte, por supuesto, por supuesto. Pero todavía más, si nos quitamos de nuestras fantasías de omnipotencia y nos sentimos vulnerables, y una vez en Ibiza daba una conferencia de clausura y pregunté a un auditorio como este, ¿aquí hay alguien que sea vulnerable? Y la gente se miraba uno y otro como si lo hubieran acabado de descubrir. Pero claro, si habéis cruzado una calle para venir aquí, habéis mirado porque están coches, ¿verdad? Y si tenéis hijos, los cuidáis. Y así sucesivamente. El ser humano lo que es desde que nace es vulnerable. Cuanto antes conectamos con la vulnerabilidad y con la idea de que nos vamos a morir. No he dicho como cada vez que decimos, no, es que todos nos vamos a morir, pero siempre piensa, pues vosotros antes, ¿no? Entonces, a mí, cuando conecto con mis pacientes, yo sé que cada persona que se me muere, a mí se me han muerto cuatro pacientes en una semana. No es habitual, pero bueno, ocurre. Estás en un hospital y estás con enfermedades muy graves. Y además tengo experiencias inenarrables. Tengo últimos besos. Eso de ir a desconectar a alguien y que te diga, ¿me das un beso? O sea, eso es, os puedo decir que merece la pena vivir una vida solo por tener unas experiencias. ¿Qué ocurre? Yo ya me sé vulnerable. Cualquiera de mis pacientes, pues, es yo o no. ¿Es así o no? Entonces, cuando uno conoce que es vulnerable, ya no necesitas engañarte. No empleas energías para generar una imagen hipertrofiada de ti mismo o supermánica, porque no lo eres. Y además, como conoces el único factor importante en la vida, que es el tiempo, porque no hay otra cosa, dices, no, mi pareja es lo mejor y mis hijos, no, mira, si no tienes tiempo no hay nada de eso. ¿Cuántas veces dilapidamos el tiempo? Te hace mucho más serio. Sabes que tu vida empieza y termina. Y te dedicas a vivirla y a pasártelo bien. Joder, ¿yo me lo paso bien hasta aquí? Ya, así de claro. Y si no, no vengo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Tienes un concepto de vulnerabilidad, ¿qué es lo que te dice? Oye, ponte las pilas y te vuelven mucho más serio. La gente que conectamos con eso, somos súper serios. Por eso somos tan divertidos también. Porque un modo de seriedad es aprovechar la vida. Y qué mejor aprovecharlo con sentido positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si conectáis con eso, y eso os lo creéis, eso lo vais a transmitir. No vais a transmitir nada a un paciente que no os creáis. Eso ya lo puedo garantizar. Eso de, oye, tienes que estar tranquilo, ¿eh? No vale. No, no, os lo digo porque, bueno, puede parecer caricaturesco, pero es así. Bien, pegoña. Es curiosa la imagen que tenemos del mundo y la que tenemos de nosotros. Pienso que utilizamos muchas energías en representaciones que no nos creemos ni nosotros mismos. Imaginaros una paciente. Porque esto es una clase magistral. Mira, a mí me daban premios en el instituto. Todo el mundo quería mis apuntes. Me consideraba por encima de todos ellos. Además, muchos chicos que querían salir conmigo. Tenía éxito y veía que daba envidia. Como ves, es el retrato de una perfecta estúpida. Creo que entonces es cuando tenía que haber venido a verte. No para que me colocases en mi sitio, como decía mi amiga. Decía una amiga tuya. Tenías que haber venido antes para que te hubiera colocado en tu sitio, ¿no? Sino para intentar encontrar un camino real, sin fantasías ni gilipolleces, ¿sabes? Creo que era una gilipolle. Tan mona, tan lista, yo ahora pienso que era todo ficticio, fachada. Hasta mi felicidad era como una coraza que no creía. Como te voy a decir, un día, narcisismo, ese verdugo. Aquí he hecho una censura porque era el puto narcisismo. Pero es que me parecía muy fuerte en un sitio como este. En aquel momento no lo entendí. No sé con quién hablabas y no lo entendí. Y me empecé a hundir. Yo no era tan importante, tan number one, estaba en una silla de ruedas. Se quedó parapléjica, ¿eh? Y claro, pensaba que no tenía vida y me quería morir. Y mis cabreos y los tacos que soltaba. Y soltaba a todo el mundo, la más gilipollas, decía. Qué paciencia teníais y mi familia ni te cuento. Ahora con perspectiva. Es como si la vida fuera un pasillo lleno de puertas que yo nunca abría. Estaba suficientemente gratificada. No necesitaba nada. Y ahora al verme varada en mi silla de ruedas, con los picaportes a la altura de los ojos, primero me fijé en ellos. Por fin los abrí. Por fin los vi, perdón. Luego me aproximé y lo abrí. Y en cada puerta que abría me encontraba regalos que nunca hubiera imaginado. Y mi vida se empezó a llenar de cosas. Situaciones que ni me planteaba que pudieran existir. Etapas, relaciones que no cambiaría por nada. Y me siento feliz porque el mundo me parece fascinante y cada día me gusta más. Y lo mejor de todo es mi modo de relacionarme conmigo de manera más veraz y me gusto más. No creo que esto te haga pensar que estoy loca. Además, tú te diste cuenta el primer día. La adoro, es genial. ¿Recuerdas cuando me enfadaba contigo? Y me enfadaba más que no te enfadaras tú. Ahora no quiero que se confunda con tenga una agresión, que machaques tu vida para ser feliz. O cortarte las piernas para encontrarte a ti misma. Llegué a pensar que era un modo de conformarme. Pero el tipo de experiencias que tengo ahora hace que me guste más esta vida que la que tenía antes. No crees que esté loca, ¿verdad? Antes de mi accidente interpretaba más que era. Todo era artefacto, como cuando te pones un disfraz y los demás te adulan y te lo crees. Ahora es cuando me reconozco y me gusta como soy y no necesito comprar. Y sabes, creo que crecía en cada batalla. Mucha gente no lo entiende. Tampoco yo antes lo hubiera entendido. Cómo explicar los golpes que fortalecen. Y además, no tengo miedo. ¿Qué os parece? Esa es la experiencia fundamental de la resiliencia. Esta experiencia yo la disfruto todos los días. Porque estás viendo el crecimiento de la gente sistemáticamente. Por eso cuando te dicen, joder, es que tu trabajo es muy duro. ¿Qué va a ser duro? Es una experiencia vivencial de primer orden. Os digo, sinceramente, merece la pena vivir una vida solo por tener ese tipo de experiencias. Y encima tengo muchas más. Porque además de ser psicólogo, soy más cosas. O sea, que verdaderamente no veo el motivo para... Por ejemplo, dicen, ¿y cómo aguantas? Porque yo me tenía que haber jubilado hace año y medio. Digo, pues porque estoy a gusto. Y ya está, el día que quiera me voy. Se han salgado. Entonces, aquí tenemos que ir siempre a las percepciones positivas. Fijaros, cuando yo hablo de percepción positiva, no hablo de la famosa psicología positiva. Que habla todo el mundo. Ay, es que hay que tener pensamientos positivos. La psicología positiva. Y yo digo, joder, ¿hay alguna psicología negativa? Entonces, fijaros, yo para pensar en positivo siempre pienso con mis pacientes que se planteen qué pierdo. Lo primero. Como ya has perdido eso, ya está en delante. Ya no tienes que ocultar. Y a partir de ahí empiezas a subir. Porque luego es qué poseo y qué valores. Y hacemos una selección perceptiva. Evitando distorsiones, la ideación perseverante, los beneficios, las ganancias y los descubrimientos. Que esto lo explico yo con un PowerPoint que es súper árido. Pero fijaros, mi paciente cómo lo expresa maravillosamente. ¿Sabéis por qué lo expresa tan bien? Porque lo ha vivido. Cuando uno tiene una experiencia emocional, todo lo demás sobra. Y luego, el optimismo. La creatividad. Pues bueno, buscar nuevas vías. Yo creo que lo único inteligente en esta vida es generar alternativas. No sacar un premio Nobel. Porque si sacas un premio Nobel y te subidas después, a mí eso no me parece inteligente. Generar alternativas. Cualquier circunstancia de la vida, estamos funcionando siempre por caminos preestablecidos, muy encorsetados, únicamente para buscar seguridad. Porque ¿de cuántos modos podríamos vivir nuestra vida? Imaginaros. Yo podría ser hasta torero. No, no, ¿es así o no? Ya está. Entonces, nuevas opciones, nuevos objetivos hacia el horizonte emocional y siempre desde la independencia. La independencia supone un concepto de libertad. Y yo, la verdad, no he conseguido conocer a mucha gente que sea libre. Conozco a miles y miles de personas como vosotros. Pero gente que quiera ser libre, no conozco. Conozco gente que se pone camisetas que pone freedom. Pero no que quieran ser libre, ser libre es tomar decisiones, ser libre es estar solo muchas veces, ser libre es asumir responsabilidades y ser libre es que no te dé miedo ser el primero en algo. A mí me dicen que hago una psicología típica, pero me da igual, a mis pacientes les encanta. ¿De acuerdo? Comunicación, todos los temas de comunicación, esto únicamente es lo que hemos hablado tantas veces y habréis visto bastantes veces. Hay que tener una gran confianza, una gran fluidez y ser auténticos. La autenticidad, fijaros, es comunicación no verbal y verbal. No vale decir, yo estoy aquí para atenderte, lo tiene que captar el paciente. Por eso no vais a transmitir, insisto, cosas que no os creáis. La espontaneidad, la espontaneidad es lo que más llega. Porque la espontaneidad no está artefactada. Yo he tenido hasta ahora 51 residentes de psicología de los PIRES. Mi paciencia, como veis, es infinita. La de ellos ni os cuento. Y anteriormente solo tenía de psiquiatría. Pues de todos estos, a mí me llamaba la atención cuando yo les ponía delante a un paciente, iban ellos a verlo y claro, yo conozco cómo hablan, cómo se mueve la musicalidad, cada palabra de una manera distinta y lo asociamos inmediatamente, aunque no sepamos lo que está diciendo, pues ah, es él. Entonces de repente veía que una persona que tenía un funcionamiento más o menos peculiar de ella, empezaba, a ver usted, dígame, ha hecho como si fuera una marioneta y la voz ni siquiera la misma. ¿Por qué? Estaba interpretando un rol de psicólogo que no se creía. Claro, si yo interpreto un rol, estoy pendiente de mi rol, mis energías están en mantener ese rol. Pero nada nos puedo dedicar a atender al paciente. Y al paciente hay que ir duchado, hay que ir limpio de apriorismos, de prejuicios y generalmente con los deberes hechos. ¿De acuerdo? Entonces este sería el planteamiento, la espontaneidad, la libertad para expresarse, que no os dejo nada. ¿De acuerdo? Porque yo he visto cosas que alucinaríais en el hospital. Pues claro, yo estoy viendo a una violada y luego veo a un violador. O ver a un asesino que ha matado a su pareja a treinta y tantas puñaladas. Y claro, yo tengo mi posición respecto a los asesinos, pero si eso me perturba yo no lo puedo ver. Me perturba, pero le puedo ayudar. ¿De acuerdo? Se intenta desarrollar una buena relación consigo mismo y desde el paciente y desde la solidez en prevenir el vínculo, el entorno que a su vez revierte y favorece la imagen. Esto es un rollo. Estabilidad emocional. Hay que valorar situaciones y ponderarlas. Que no haya desmesura en los componentes emocionales que aplicamos a las experiencias que estamos teniendo. Distinguir qué es nuclear y qué es lo tangencial. ¿Cuánto antes estamos en lo tangencial, perdiéndonos? Y lo nuclear, como si no existiera. Pues probablemente por miedo, porque no sabemos afrontarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta gente lo que hace es pelear por cosas que verdaderamente merecen la pena. Es su propia vida. Evitar tensiones innecesarias. Tiene que haber coherencia con nuestros objetivos, respetar creencias y luego una adecuada sintonía. No sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, nadie sabe cuánto tiempo nos queda. ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Bueno, entonces, sensación de control. Responsabilidad, afrontamientos, ver su vida. Ir valorando cuando uno está afrontando cosas, cuando está oyendo de ellas. Ejercicios de introspección. Es decir, lo que tenemos que tratar es de que recuperen el control. Voy a ir deprisa porque quiero poneros un caso que ese no me voy de aquí sin ponerlo. Racionalidad, desde el principio de realidad, conocer datos, pérdidas, adaptación, papá, papá, papá. Valores éticos. Esto es importante desde mi punto de vista, que es la integridad, el respeto a las creencias, los valores, los derechos, las obligaciones y el bien común. Estos valores éticos, la víctima los va a resolver mucho mejor si su ámbito social también los tiene y se preocupa del respeto, la consideración y la ayuda a estos pacientes o estas personas en vez de estar re-victimizándolas como se hace fundamentalmente, por ejemplo, víctimas de terrorismo que se instrumentalizan políticamente. Ese es un caso que es absolutamente demoledor. Y estos valores éticos tienen que estar en la sociedad. Y lo que es peor, y es un objetivo casi inalcanzable, tiene que estar en nuestros dirigentes políticos. Entonces, los ejemplos que nos están dando, los que se supone que son nuestros dirigentes respecto al funcionamiento del país, son demoledores. Demoledores. Es como una psicopatización permanente. Entonces, eso son elementos que se están transmitiendo a la sociedad y generan una inseguridad infinita. ¿Estamos? Y sobre todo, fallan, no solo como personas, como políticos y como referentes. ¿De acuerdo? Entonces, sabéis que hay gente así. No mucha, pero hay. Entonces, ese es uno de los temas que son fundamentales a considerar. El desarrollar una red de apoyo, pues es la seguridad básica, ligado a su mundo, con un soporte emocional. Esto tendría que ver también con las redes que uno tiene, que son fundamentales para atenuar conflictos. El sentido del humor. Ahí podéis poner lo que queráis. Pues atenúa el estrés, libera atención, todas las cosas que os pasan cuando estéis a gusto. Y luego, por último, este elemento que para mí es fundamental. Yo creo que no se puede ir por la vida, ni siendo víctima, ni siendo no víctima, me da igual. No se puede ir por la vida sin integridad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer una felonía, un robo, cualquier cosa, y encima tener la habilidad de que nadie se da cuenta, y me voy a Madrid con uno de estos, que me vale una pasta, además. Pero además no se habéis dado cuenta porque tengo la habilidad suficiente para escondérmelo tal, tal. Entonces llego a Madrid y digo, les he soplado un micrófono. Y entonces me meto debajo de mi edredón, apago la luz y cojo el micrófono y digo, mi tesoro, como Gollum. Y además tengo la ventaja de que he adquirido algo gratis y no me ha visto nadie. Pregunto, ¿no me ha visto nadie? Claro. Necesito juntarme con ladrones, racionalizar en vez de dar razones, y convencerme a mí mismo de paso de seguir robando porque es lo normal. De tal manera que la normalidad que yo entiendo personalmente que es no robar, se convierte en algo raro. Yo he tenido una experiencia a principios de este año, me encontré dos iPhone 5, además seguidos. Llegué a pensar que la gente los tiraba. Y entonces uno lo devolví porque pude llamar y el otro tenía lo de cuando uno monta en avión. Y no pude, y lo devolví, se lo llevo a la poli y puerta. Bueno, la experiencia que he tenido cuando he contado esto, o alguien se ha enterado, es todo esto en todo. Pero si yo conozco sitios que los, ¿cómo dicen? Los liberan. Los liberan. Y yo, sí, pero liberan el teléfono, ¿y cómo me libero yo? ¿Me explico? Pero se considera normal. ¿Estamos? Pues qué tonto, otro lo hubiera hecho. Esas son las racionalizaciones. Esas son las que damos luego cuando nos dejamos llevar de la emoción a algo que nos pone. Y luego contamos, no, bueno, es que esto cualquiera se lo había llevado porque esto ya no sirve para nada, porque en realidad tal. Pero es mentira, sabemos que es mentira. Por tanto, la integridad hay que trabajar desde la identificación, la autoestima. Si no me identifico, no sé cuál es mi señal de identidad, yo no puedo estimar algo que no conozco. ¿De acuerdo? Y ahí es donde llego a la sensación de control. Nunca es control como pone ahí, siempre es sensación. Y entonces cuando yo tengo un buen rollito es cuando me puedo autoafirmar y defender simplemente mis planteamientos, que ni siquiera los tiene que entender nadie, ni siquiera estar de acuerdo. Yo defiendo las cosas que hago, ¿no? Entonces, desde la autoafirmación aparece la autenticidad y entonces ahí es donde vas a utilizar menos recursos para interpretar un papel de algo que no eres. Eso que hemos hecho tantas veces en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí están también en consecuencia de esa integridad los valores y el comportamiento. Están basados en el sistema de creencias y eso supone una implicación, yo mismo, y una implicación en el entorno desde una idea constructiva. Y, por supuesto, en este punto entrarían las conexiones sociales. Aquí es donde quería llegar. Esta chica, que conocéis los que estuvisteis en el curso, la tiene.